La duración media de un abrazo entre dos personas es de 3 segundos. ¿Lo leyeron ese? Dice, un abrazo normalmente, oh, ¿cómo estás? El papá dijo, ¿cuánto dura un abrazo? 3 segundos promedio. Pero los investigadores han descubierto algo fantástico. Cuando un abrazo dura 20 segundos, se produce un efecto terapéutico sobre el cuerpo y la mente. 20 segundos. Ahora, obvio, la razón es que un abrazo sincero produce una hormona llamada oxitocina. Muy bien, está dando abrazo sincero. 20 segundos. También, vamos a ver si funciona, me dicen ahora. La carita tuya funcionó. También conocida como la hormona de amor, esta sustancia tiene muchos beneficios en nuestra salud física y mental. Nos ayuda, entre otras cosas, para relajarse, para sentirse seguro y calmar nuestros temores y ansiedad. Este maravilloso tranquilizante se ofrece de forma gratuita cada vez que tenemos una persona en nuestros brazos. El esposo a la esposa, el padre al hijo, ahí está bien. No, es un chico y una chica. Entendieron. Todo de manera que ayer. Este maravilloso tranquilizante se ofrece de forma gratuita cada vez que tenemos una persona en nuestros brazos. Que acunamos a un niño, que acariciamos a un perro o a un gato. ¿Está bien? Cuanto más nos acercamos a alguien o simplemente sostenemos los hombros de un amigo, abraza y abraza con el corazón. Interesante, ¿no? Es algo, o sea, psicosomático. El psiquis influye en el físico. ¿Está bien? La hormona, ¿cómo se llama? Oxitocina. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el segundo paso? ¿Cuál es el segundo paso? ¿Cuál es el segundo paso? ¡Ustedes han jugado! ¡Como en el segundo paso! ¡Ustedes han jugado con la mitad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.